¿Qué es el centro de castración? La cantidad de perros y animales en la calle, entonces nuestro paso fundamental es la castración. Además de la castración lo que hacemos es un servicio gratuito de desparcidación y hacemos tratamiento de sarna, tanto tratamiento como curación de la sarna. Nosotros apuntamos a disminuir cada vez más el abandono de los animales, entonces nuestro objetivo principal es bajar la cantidad de animales en la calle, entonces ayudamos eso con la castración. A su vez hacemos charlas con la gente de tenencia responsable, de que cada uno pasee con su perro, con su mascota, con collar y correa, que se encargue de su materia fecal en caso de ensuciarle para que tengamos una buena convivencia con los vecinos. Para lo cual es un plan permanente. Nosotros lo que hacemos es bajamos un poco la intensidad, pero aumentamos el número de días que pertenecemos en los distintos lugares. En este momento tenemos cuatro ofertas de castración, cuatro distintos lugares. Hoy estamos en dos lugares en el centro, dos quirófanos y después tenemos dos quirófanos móviles. Uno acá en el Bajo Bulón y otro en el Hospital de Bulón, al lado, es un centro periférico. El puesto me parece bárbaro, es la primera vez que traigo una mascota y eso es lo bueno, porque en realidad uno ve muchos perros abandonados, desgraciadamente, más ahora en verano. Y me parece muy bien por el hecho de que fomentamos que no haya tantos animales tirados. Un beneficio para la comunidad, para los animales abandonados en la calle, que hoy en día se ve mucho y es mucho buen beneficio. Es muy importante para el barrio, muy importante. Bueno, mirá, yo trabajo con un grupo de personas, somos proteccionistas, rescatamos perros de la calle todo el tiempo y la verdad que a este puesto vengo todas las semanas. Voy trayendo todos los perros que rescatamos para poder castrarlos y después darlos en adopción. Así que obviamente que es recontraútil y ojalá que haya un montón más en todos lados. Me parece perfecto, está buenísimo y está bueno que se difunda y que se conozcan estos puestos para la mejor calidad de vida de todos. ¡Gracias!